¿Qué tal amigos? Bienvenidos siempre y gracias por acompañarnos en un video de este canal El Salvador en el Campo. Pues aquí queriendo mostrarles porque realmente don Agustín de la finca La Casona nos mandó bastante material. Y pues, como ven los videos son de 10 minutos y aún me quedan pendientes, vamos a ver. Bien, todavía más, como dos o tres videos más, así de larguitos. Y recuerden que, algo que quiero mencionar y que quede claro de finca La Casona, es de que no solamente se especializa en lo que es el ganado guirbe. Tiene de otro tipo de ganados también y perfectamente les invito a preguntar. Pero fuera de eso también tiene caballos, tiene burritos, tiene cabras, ovejas. Así es que, bastante completa la ganadería para los que en esto de la crianza de animales, pues dicen, si no es vacas, pues es de otra cosa. Algunos preguntan por caballos, sí, yo sé que nuestra audiencia de caballos quizás es más poquita. Pero igual, ¿verdad? Hay que brindarles y facilitarles los lugares donde pueden conseguir algún ejemplar. De alta escuela, por ejemplo, y de pura sangre, como también se dice en el argot, de los que le gustan los caballos. Así es que, hay, y por cierto, también tiene el servicio de lo que es transferencia de embrión. Que como dije en el video pasado, ahí se cobra por preñez confirmado. Dicho eso, y quiero ser muy breve en mi dicho, porque quiero que ahí ustedes puedan ver el resto del video. Solo decirles que si no tiene el número de Don Agustín, pueden llamar a Cristian, me pueden llamar a mí. Y con mucho gusto nosotros vamos a darles toda la información pertinente. Así es que, que disfruten el resto del video. ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, no, no. 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 No, no.